hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el piloto británico luis hamilton bueno así va a ser el casco del británico luis hamilton para esta temporada 2017 la fórmula 1 como pueden ver es un casco muy bonito tiene por ejemplo todos los patrocinadores de su escudería como por ejemplo la marca impresora japonesa epson la marca de combustible la marca de combustible malaya petron petronas la bebida monster energy entre otros y bueno espero que a luis hamilton le vaya bien este año y espero que tenga buenos resultados con el equipo mercedes y con esto me despido nos vemos en otro vídeo camifuera chao